¿Cuál es la pretensión de un rock and roll callejero? Sin más ovación que la de un tipo normal que vino a osmear y se sorprendió No hay codicia en mi ambicio, ni intención de ser un héroe Solo busco distracción entre humo y alcohol y de paso tú puedes escuchar No hay nada que perder y el gesto da euforia y calor Siempre mantener la constancia y así subir otro escalón Que el mundo se acaba y ni tú ni yo podríamos parar el reloj Puedo imaginar sin recurrir a los sueños Llenar mi vida de emoción y luego echar a correr Necesito sudar, yo te quiero cantar Siempre estaré aquí, espaldas al amplificador Que si un día me faltara yo, no sabría vivir Tenga o no tenga, no importa si te tengo a ti No hay nada que perder y el gesto da euforia y calor Siempre mantener la constancia y así subir otro escalón Que el mundo se acaba y ni tú ni yo podríamos parar el reloj No hay nada que perder y el gesto da euforia y calor Siempre estaré aquí, espaldas al amplificador Siempre estaré aquí, espaldas al amplificador Que si un día me faltara yo, no sabría vivir Tenga o no tenga, no importa si te tengo a ti No hay nada que perder y el gesto da euforia y calor Siempre mantener la constancia y así subir otro escalón Que el mundo se acaba y ni tú ni yo podríamos parar el reloj No hay nada que perder y el gesto da euforia y calor No hay nada que perder y el gesto da euforia y calor